Compañeros, amigos, seguidores de Alas Cortadas, muchas gracias. A nombre de René Ulibarri, una servidora Paulina Subillaga, les damos la más cordial bienvenida a este subcanal. Y bien, pues, ¿qué nos trae el día de hoy? Bueno, pues, fíjense nada más. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hemos platicado, hemos dicho aquí en Alas Cortadas que todo, que todo como que embona bastante bien? Todo lo que pasa en nuestro país, a veces, bueno, no todas las veces, pero tiene un sentido chistosón. Y vamos a ver, miren, estábamos viendo, estábamos viendo qué relación tienen o tienen los abogados los abogados en el caso mexicana de aviación, cuántos despachos han pasado y demás, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos encontrando esta nota del 28 de mayo del 2021, cuando el… Déjenme ver esta nota, se llama América, es un medio informativo en el internet que se llama F, edición América, comunicados, comunicado de empresa, dice, mexicana de aviación demandará pago por usufructo de sus rutas y slots en Estados Unidos, ¿no? Recordarán que estuvimos, que estuvimos analizando, que estuvimos hablando de esto en mayo, junio pasado. Se decía que la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, el AJTIM, mexicana de aviación alista, una demanda ante autoridades de Estados Unidos en contra de las aerolíneas, aeropuertos y condados norteamericanos que han usufructuado las rutas y los slots de mexicana desde el 2014. Fausto Guerrero, presidente del AJTIM, dijo que tras la degradación de la federación, en inglés Federal Administration, no, es Federal Aviation Administration, la FAA a México en materia de seguridad aérea de la categoría 1 a 2. Bueno, y encontramos, fíjense, encontramos que dice, en conferencia de prensa en el despacho Tanuz Salazar Azaola, al sur de la Ciudad de México, Fausto Guerrero señaló que las rutas y slots de mexicana de aviación están protegidas por los jueces, primero de distrito en materia civil de la Ciudad de México, como por el juez de quiebras del distrito sur de Nueva York. Y luego tantito le vamos a decir lo que dijo, al día de hoy esta concesión sigue vigente y lo estará hasta el 2030. Esta circunstancia permanece en estado de suspensión, pero no por ello estos derechos se han perdido. Y luego hace la aclaración acerca de que el concurso mercantil, los derechos de mexicana sobre sus rutas y slots quedaron protegidos por los jueces de primero distrito en materia civil de la Ciudad de México y por el juez de quiebras del distrito federal en el sur de, no, perdón, de quiebras del distrito sur de Nueva York. Bueno, a lo que voy, compañeros, fíjense, estamos aquí investigando quién es este despacho de Tanuz y miren con que nos sale el internet. Dice despacho Tanuz Salazar Azaola. Ustedes saben perfectamente que las concesiones no se pueden, no se pueden vender, no se pueden, ¿cómo dijiste, René? Traspasar. Traspasar ni nada por el estilo. Ni vender ni nada. Son una concesión, es una prestación que da el gobierno. Entonces, todo, hagan de cuenta que todo esto tiene un sentido. Nos vamos a ir a, ustedes recordarán, este caso de la niña Polet, si se acuerdan, que fue un montaje y demás, ¿no? Hasta sacaron una película de Netflix. Dice, caso Polet, cinco claves de la desaparición de la niña mexicana hallada, muerta en el 2010 y cuya historia revive Netflix. Bueno, aquí está la niñita. Ya después se dijo que era un montaje de Televisa. De hecho, aquí encontramos un videíto. Este videíto... Aquí vengo directo al cuarto. Entro y voy directo a la cama. Le digo, po, quito las sábanas, veo que no está y vuelvo a... No te preocupes. Este es el tipo de cosas que te vuelven gobernador. Castillo, desapareció una niña en Interlomas. Mi trabajo es capturar narcotraficantes, don y va por ella. ¿Qué tengo que hacer para que me tomen en serio? Estos güeyes de la profesoría están haciendo un cochinero con este caso y tú lo sabes. ¿Me dijeron? Bueno, este era el caso. Se comprobó que era un montaje. Y, bueno, pues este caso, que fue un montaje. Adivinen quién lo llevó. Pues el despacho de Tanús. Este despacho que sale en internet. Pues ahora sí que aquí lo investigamos. Dice, el lado humano del despacho. Tuvimos la oportunidad en este artículo de... Pues aquí se menciona a Virgilio Tanús. Sí, dice, fue en el 2009 que se especializaron únicamente en temas penales al mismo tiempo que Adrián Salazar formaliza como socio en el 2018 y es cuando Luis Azaola se une al equipo también. Este, entonces, yo me pregunto, queridos compañeros, me pregunto, ¿cómo es que estos señores, este grupo, esta asociación del AJ Team, el abogado Joaquín Ortega Esquivel, se une con este despacho que, bueno, pues que hicieron un montaje, sí, con Televisa? Esta es la pregunta que se hace, ¿cómo confiar, cómo confiar en abogados, cómo confiar en despachos que armaron un montaje? Será, será, compañeros que también están haciendo un montaje, ahora sí que los excompañeros del AJ Team, bueno, pues se los dejo de tarea, hemos estado hablando muchas veces de El Barzón Popular y bueno, pues ahora sí que lo dejo en la mesa aquí en el folder de Alas Cortadas y ya me voy porque están pegando mucho aquí. Muchas gracias y hasta luego.